Un saludo muy fuerte aquí para mi peña Líneas Bravas, voy a tirar el segundo one shot, esta vez a capela y se llama Trabajo y Talento. Dice así, mis gantes delante, presencia en el vuelo, trabajo y constancia, eso fue lo primero, antes de los bolos vino el agua cero, ayer balas al aire y disparos certeros, calculé mi ruta estando en el suelo, cuando empecé estaba solo en mi quinta, no vengas a decir que es la suerte del nuevo, ahora meto la sexta y os pillo el relevo, no soy de beef, soy flow asesino, jugoso y sangrante el verso que domino, suelto unas barras que son torbellinos, os doy de comer a todo lo en mis sinos, el lobo regresa, a mucho le pesa, rapaz es capaz de ser ave de presa, sí que es capaz del canino con alas y está en tu camino, te trae nuevas malas, rapeamos mejor que los empsys de moda, tranquilos mis homies que llega la hora de poner la ciudad donde se merece uno de los nuestros, aquí soy tu jefe, poco se hablaba del nuevo hace tiempo, era un chaval normal que iba con su clan, era un murmullo que llevaba el viento, hoy en día ese viento tornó en huracán, ahora me llaman artistas de fuera, al parecer ya no soy un cualquiera, tú dices que sí, pero ya ves que no, a ti no te llaman, no seas fantasmón, dices que suerte, ya hay una mierda, ensayos a full, hasta que esto prenda voy tejiendo hilos por redes sociales, hablar con agentes mis habilidades, soy el que actúa pero el que organiza, curro por bandera en mi barco se iza, ceniza en tu bote si el mío lo pisa, me llevo el botín y tu nave hago trizas, yao, muchos besitos para todos vosotros, líneas bravas.